Vamos con Marlon Reyes que nos presenta la oferta cinematográfica para este fin de semana. Este día llegan a todas las salas de cines del país una película que trae de vuelta a dos actores que han hecho de la comedia su carrera en el séptimo arte. Nos referimos a nuestro video prohibido, una cinta que está protagonizada por Jason Seigel y Cameron Díaz, quienes nos mostrarán lo que se sufre cuando un video sexual se filtra en internet y de cómo deben hacer lo imposible por evitar que todos lo vean. Cuando Jay y Annie se juntaron por primera vez tenían una conexión intensa, pero después de 10 años de casados y dos hijos, la llama de su amor necesita una chispa. Para renacer la pasión deciden, ¿por qué no? Hacer un video muy íntimo de ellos probando cada posición de un libro sexual, todas en una sesión maratónica de tres horas. Parece ser una buena idea hasta que descubren que su video íntimo ya no es tan privado. Con su reputación en peligro saben que están a tan solo un clic de estar desnudos ante el mundo. ¿Qué haces por tres horas? Es la length de la película Lincoln. ¿Por qué haces el full Lincoln? Estoy voy a distractir mi boss. ¿Voy a buscar su casa para el iPad? No, no, no. No, no. Siri, ¿cómo se performa CPR en un doll? Me quedo con nuestro video prohibido. Definitivamente es una muy buena opción.